La versión K2 sale de su caja tal cual como la encontramos con su cajita de antirrayón Para desplegarla ella tiene un gatillo en la parte de atrás que uno simplemente oprime con cualquier dedo Y hace un movimentico acá en el mástil Entonces aquí oprime el mástil hacia abajo para que suelte fácil, es muy sencillo Acá, vuelvo y lo hago, oprime y sale Ahora, para que ajustarla simplemente, pues ya uno abre aquí los mangos, pone el pin y ajusta Ya el pin cazó, quiere decir que ya está lista Ahora, después de que abrimos ya los brazos, la subimos y ella tiene unos pines de seguridad Que se cazan cada vez que va subiendo, si se dan cuenta, cazó el primer pin y ya de ahí no baja Para subir la siguiente pin en caso de que le quiera más altura, oprimen duro acá, lo oprimen y lo suben Dependiendo de la altura, sí Dependiendo de la altura Esta es una palanquita de seguridad como para apretar, digamos, el movimiento del mástil completamente Listo, ahí tenemos la patineta Acá tenemos ya nuestro controlador ¿Qué hacemos? Se prende manteniendo oprimido este botón Que nos informa acá, entonces nos informa los tres modos de manejo Que es este tres que están acá La velocidad y con el mode ya nos bota las autonomías Y los voltajes que tiene Les voy a contar El modo tres, ¿qué hace? Uno, un toque Para volverlo a modo uno ¿Qué significa modo uno? Es el modo niños Limita la velocidad Entonces, si quieres, voy a hacer un Acerca acá Para que veas acá en el controlador Entonces, aceleramos Si se dan cuenta, yo estoy oprimiendo hasta el máximo y me está botando 15 kilómetros No bota más Voy a cambiarla a modo dos Entonces, con un toque acá Cambio con este Y fijo nuevamente con este Queda en modo dos Vuelvo y acelero Bota más velocidad Vuelvo y hago el tercer movimiento Para poner un modo tres Fijo y acelero Obviamente esa velocidad se está dando porque no hay peso encima y no hay fricción Entonces, es listo Da la máxima Da la máxima Pero ahí se va limitando Se va limitando Ahora Eso es en torno a eso El mode lo que hace es cambiar aquí El trip Que es la distancia recorrida desde el momento que la prendes O el odo Que es el odómetro que informa la distancia recorrida desde el momento que la O sea Es como el kilometraje de los carros Exactamente Ese es el odo ¿Listo? El voltaje En la parte superior izquierda Tenemos un botoncito que dice vol Una letra que dice vol Informa el voltaje acá abajo en numerito El numerito máximo Cuando está 100% cargada Es 42 ¿42? 42 voltios Y el mínimo cuando ya se va a descargar es 32 Entonces cuando ya se va a descargar es Quiere decir que están en 32 y hay que ponerla a cargar O fijarse también en la barrita de batería Puede uno mirar esas dos opciones Listo Yo creo que eso es como lo básico Lo que se entiende Este es un tiempo desde el momento que se prende Listo Ahora la vamos a plegar Vamos a Ah Antes de eso Tiene luces Con este botón inferior en la parte de abajo Activamos las luces Entonces Se activan las luces Y Ya pueden ver aquí Si desde lejos Para que se vea en la noche Si Queda así desde lejos Si Si quieren Apagarlo Abajo O también desde aquí Se apagan las luces Apagando la El aparato mantendrá oprimido Y se apagan las luces Para guardarlo es sencillo Ella tiene dos cilindros En las cuales Tiene un breve movimiento Que uno hace Entonces uno Lo cierra acá Igual Lo cierra acá Sencillo Afloja la palanca Hunde el botón 1 Cae Hunde el botón 2 Cae Y aquí es donde viene la parte Más interesante Para poder desplegar eso Tiene que hacer un breve movimiento Con las manos hacia delante del mástil Y tener oprimido el botón Abajo Entonces es muy sencillo Simplemente hay que oprimir un poquito Y sale Si ven Es muy breve Vuelvo y se lo repito Hacia adelante un poquito Sale Última vez Hacia adelante Y sale Cuando llega acá abajo Ella vuelve a ir a sacar Que eso permite Que la podamos alzar Y quede completamente plegada Eso Listo 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 Listo